La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad que encabeza el gobernador David Monreal Ávila detuvo a 159 personas por la probable comisión de un delito, con lo cual avanza la Procuración de Bienestar Social y la búsqueda de mejores condiciones de seguridad para las y los zacatecanos. La Secretaría de Seguridad Pública informó que las instituciones policiales llevaron a cabo un total de 677 operativos que permitieron desarticular cinco bandas delictivas. Entre los detenidos destaca un nombre considerado objetivo prioritario. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, de los 159 detenidos, 22 corresponden a personas que portaban armas de fuego y cinco más son considerados generadores de violencia. Además, a lo largo de un mes lograron la liberación de cuatro personas, dos de las víctimas por privación de la libertad y dos más de extorsión en la modalidad de secuestro virtual. Asimismo, ubicaron y destruyeron 13 campamentos utilizados por grupos delincuenciales, cumplimentaron nueve órdenes de aprehensión, realizaron tres cateos, aseguraron 17 armas de fuego, una granada, 47 cargadores para armas de fuego, 1.303 cartuchos y 96 vehículos que tenían reporte de robo o estaban relacionados con la comisión de un delito. En este mismo mes concretaron siete revisiones a centros regionales de reinserción social, dos a centros distritales y una al centro de internamiento y atención integral juvenil. Los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad hacen un llamado a la población para que denuncie los delitos en el número de emergencias 911 y las líneas de emergencia de cada corporación. Además, refrendan su compromiso de seguir implementando acciones que permitan reconstruir el tejido social. Con imágenes de Arturo Cardeña, informo para Telesac, Angélica del Río.